Los políticos en un minuto. A cinco días de que entrara la prohibición para la comercialización y uso de glifosato en México, el gobierno federal reconsideró por el impacto que esto tendría en la producción de alimentos, ya que no hay otra alternativa para sustituir a este herbicida tóxico y contaminante, sí, pero que permite el control de la maleza en la agricultura. El tema es importante para Coahuila no solo por su actividad agrícola, sino porque desde hace al menos tres años la Facultad de Ciencias Químicas de la UADC inició una investigación para desarrollar un herbicida no tóxico a partir de plantas del semidesierto. El rector Octavio Pimentel debería indagar qué pasó con esa investigación y si se obtuvo el resultado esperado, qué falta para que se presente a los fabricantes de agroquímicos y se desarrolle el producto para comercializarlo. De acuerdo con empleados del INE que recorren la ciudad para notificar a los ciudadanos que fueron seleccionados como funcionarios de casilla, en promedio siete de cada diez rechaza siquiera acudir a la capacitación. Según el órgano electoral se ha notificado ya al 97% de los ciudadanos que resultaron insaculados, pero no detallan respecto a la respuesta obtenida. Si se toma en cuenta la versión de quienes andan en el trabajo de calle, se puede anticipar que van a batallar para completar las mesas directivas y la primera etapa de capacitación concluye este domingo.